Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. ¿Quién es el culpable de que Leo Fernández no sea reforzado del Toluca FC para este siguiente torneo? Como ya sabemos, los dios rojos del Toluca soñaban con el fichaje del media punto uruguayo Leo Fernández para este siguiente campeonato, que finalmente se quedará en los Tigres de la UAN, bajo las órdenes de Miguel Herrera, que al parecer no lo tendrá en cuenta en un inicio, pero las buenas actuaciones del jugador charrúa podrían ayudarle a ser considerado de forma asidua. Sin embargo, el Toluca sí estaba muy interesado por Leo Fernández, y el propio jugador uruguayo también consideraba seriamente la posibilidad de regresar a los Diablos Rojos para la apertura. Sin embargo, una persona no quería que dejara a los Tigres para el próximo torneo. De acuerdo con información revelada por Juan Carlos Cartagena, el representante de Leo Fernández no estaba ni está muy interesado en que el charrúa deje a los Tigres para el siguiente torneo, y por ende, movió los hilos para que el jugador no fuera con el Toluca, luego de que se informara que el propio futbolista se había comunicado ya con el cuerpo técnico de Hernán Cristante. Según se detalla en la información, el hecho de que varios equipos más se metieran en medio de las negociaciones para su posible venta al Nemesio 10 complicaron aún más la situación, y por ende, Leo no jugará por lo menos el siguiente semestre en el Toluca. Los otros equipos que sonaron son Club América Cruz Azul, Juárez, Pachuca, Xolos y el propio Toluca. El único que tenía un acuerdo con el jugador era la Escuela Escarlata, por lo que los nombres de esos equipos metiéndose en medio de las negociaciones y entorpeciéndola complicaron todo. Leo Fernández solamente ha disputado 25 partidos con los Tigres, en donde ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias. Por su parte, cuando el Toluca jugó 14 encuentros y marcó 8 goles y dio 3 asistencias, el Toluca FC pensaría en tener equipo filial en la Liga de Expansión. De acuerdo con información revelada por Juan Carlos Cartagena, el Toluca tendría pensado en tener un equipo filial, con la finalidad de darle oportunidades a sus jugadores jóvenes, en probar a los extranjeros y darle una utilidad sobre todo a los canteranos para ver si después tiene nivel al primer equipo en la Liga MX, y podría llamarse Atlético Mexiquense. Según se detalla la información, esta idea en la Escuela de los Diablos Rojos solo sería un pensamiento por parte de la directiva que cree que no estaría nada mal tener una base o semillero para los jugadores jóvenes, que quieran después dar el paso a la primera división con el Toluca, sobre todo pensando en el tema del negocio. Para el Toluca no es rentable una segunda división y creen que la tercera no es un escaparate medible para los jóvenes de la cantera para definir su poca o mucha calidad. De momento es una idea que apenas se estaba gestionando en la directiva del conjunto de Escarlata, y de cara a la apertura 2021 de la Liga de Expansión MX de momento, el Toluca seguirá igual y no tendría equipo para dicha división, y se centraría en la apertura 2021 del torneo.